Es una vacuna que estamos esperando con ansias y realmente ya tenerla es una satisfacción. Tengo una niña de 5 años con miedo a contaminarla, es difícil decirle más ni no me abrace. Me siento confiado y creo que lo hice porque por mi salud, para evitar que me coinferte del COVID, además para demostrar y estimular a mis colegas y además la población que tiene factores de riesgo en vacunarse. A la población dominicana es que dejen los tabúes y que se vacunen. No es una luz en el camino ya que por fin, si la mayor cantidad de personas logra vacunarse, va a disminuir más y vamos a descansar de esta pandemia. Confío en este rayito de esperanza que se nos ha dado la oportunidad hoy de recibir. Ya ya me vacuné, ahora te toca a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!